Cada mañana jóvenes de la Facultad de Ciencias Médicas de la capital granmense visitan cientos de hogares como parte del trabajo de prevención y control que se realiza en el país para enfrentar la COVID-19. En reconocimiento a la labor desplegada en las pesquisas activas, 10 de ellos recibieron la distinción Jóvenes por la Vida a propuesta del Buró Provincial de la UJC en este oriental territorio. Bueno, este reconocimiento representa para mí mucho ya que los estudiantes estamos trabajando sinceramente con la población. Es muy importante esta labor de pesquisa porque estamos evitando, estamos tratando de parar una pandemia que ha sido mortal en el mundo. Hasta la fecha, 85 jóvenes de la provincia de Granma han recibido esta distinción que también reconoce el quehacer de los bisoños en otras tareas priorizadas como la atención a los adultos mayores y el apoyo a la producción de alimentos. Nosotros determinamos hacer la entrega de la condición Jóvenes por la Vida a más de mil jóvenes de la provincia a partir de todo lo que representa y también enalteciendo el papel protagónico que han tenido en esta etapa de COVID-19 a partir de todas las trincheras de combate, fundamentalmente el tema de las pesquisas, el tema de la atención a los adultos mayores, asimismo todo lo relacionado con el tema de las tareas productivas que tenemos un número importante a partir de 14 contingentes. Esta distinción deviene merecido reconocimiento a quienes con disposición y responsabilidad han apostado por estar donde se es más útil en estos tiempos en los que el país se enfrenta a una poderosa pandemia. Jóvenes que desde diversos escenarios contribuyen al presente y futuro de la nación y dan su aporte por la vida. En Granma, Darelia Díaz Borrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.